Saludos, aquí Chef Quintana, tu segmento de cocina en de todo para todos. Transmitiendo en vivo desde El Tiburón, Barang Grill. Hoy vamos a seguir con nuestros platos de brunch. Temporada navideña, muchas familias en las casas. Queremos hacerle una comida especial cuando se levanten. Steak and eggs. Tradicional, rico, tiene carne, huevo, es una mezcla de sabores. Puedes añadirle papas salteadas, puedes añadirle pan, puedes añadirle bacon. Cada cual, ¿verdad? Hace su manera. Pero aquí vamos a hacer el tradicional steak and eggs. Tenemos sweet steak, aproximadamente tenemos 8 onzas. Y tenemos 2 huevos. Sal, pimienta, ¿verdad? Siempre a gusto. Tenemos cebollines frescos para decorar el plato. Mantequilla y unas tostadas que vamos a decorar, ¿verdad? Para decorar el plato. Primero, vamos a dar sabor a nuestro steak. Esto es lo más importante porque luego va a mezclar sus sabores con el huevo. Vamos a echarle sal a gusto por ambos lados. Acuérdate que el steak and eggs, ¿verdad? Va a depender lo que gustó de las personas. Si le gusta la carne cruda, si le gusta la carne hueldón, diferentes términos, medium well, medium real. Pues hay que entonces, ¿verdad? Ir poco a poco cocinándola, depende de lo que gustó de las personas. También hay personas que no les gusta el huevo, son inside eggs, no les gusta con el huevito blandito, la yema. Y, pues, depende del gusto de la persona. Usted solo lo hace, ¿verdad? Según su visita en su casa, o algún cliente en su negocio, como sea. Aquí estamos, ¿verdad? Para darle los tips, le echamos sal por ambos lados. Le damos con la pimienta. Tenemos un sartén medium high, ¿verdad? Que le vamos a echar un poco de aceite de oliva. Para hacer primero el steak. Luego que sellemos el steak y el sueldo de sus juguitos, retiramos. Según el término que queramos tener el steak. Y ahí mismo, con esos juguitos del steak, vamos a hacer los huevitos. Ya tenemos con sal y pimienta nuestro steak. Vamos ahora al sartén. Un poquito de aceite de oliva. Echamos la mantequilla. Ya berrita, o la temperatura. Vamos a tirar nuestro steak de un lado. Todos esos jugos de la mantequilla, del aceite de oliva, se juntan con la carne. Y van a ir sellando el steak. Hay que dejarlo de 2 a 3 minutos que selle por un lado. Vamos a medium high. Aquí en el tiburón barangrille, el brunch comenzará el 11 de diciembre. Tenemos los sábados y domingos, el tiburón brunch. El date es de la mañana. Siempre recalcando que el menú está disponible completo. Si quieren comer chubeta cancán, carne frita, pan posteado, seafood. Todo lo que deseen, está disponible el date es de la mañana. Ya vemos que está sellando el lado del steak. Ahora lo volteamos. Para sellar el otro lado. Ahora vamos a bajar la temperatura un poco. Para que se cocine un poco por dentro, sin quemarse. Todos estos juguitos, pasemos el steak por el sartén para que pueda todos estos juguitos que va soltando. Ahí el sabor, lo viramos. Ok. El steak bien jugoso, bien jugoso. Ya hemos trabajado el steak por 8 minutos en el sartén. Vamos sequiando. Según vaya soltando los jugos, volteamos. Y ahora retiramos el steak para poder hacer nuestro huevito frito. Donde hicimos el churrasco, ¿verdad? Nuestro steak, retiramos el steak y tiramos nuestro huevito frito. Vamos viendo que no vamos a moverlo. Vamos a hacerlo a fuego lento para que se cocinen pero que no quede blandito. Todo va a depender del gusto de la persona. Hay personas que no les gusta el huevo blandito y pues lo pueden virar y hacer su cocción diferente. Pero vamos a presentarlo como nos gusta hacer aquí el steak and eggs, que es con la yema blandita. El tiburón, el tibubronch, está sábados y domingos desde las 10 de la mañana. Aquí pueden venir a probar su steak and eggs con churrasco. Tenemos diferentes tipos de carnes. Lo pueden pedir a su gusto. Vamos viendo como ya la yema alrededor se va endureciendo y se va cocinando el huevito. Aquí también va a burbullar. Aprovechamos para darle promoción que los miércoles y jueves vamos a tener también los tacos days, que son 3 por 10 dólares. Vamos a tenerle pescado, de pollo, de camarones y de pulpo. Como siempre, con un happy hour de cerveza medalla, ron don cu, sky vodka y duars o duars 12. Vamos ahora a pasar a montar. Ya vemos que nuestros huevos están casi listos. Vamos a apagar el fuego y pasamos a montar el plato. Pusimos nuestro steak centralizado con dos tostaditas. Ahora vamos a poner los dos huevitos encima. Y ahora le echamos los cebollines frescos encima del huevito. Y decoramos nuestro steak en ex. Trato sencillo. Rico en sabor porque nuestra carne nos da un sabor espectacular. Tenemos los huevitos con la yema blandita. La mezcla con el pancito, unas papas salteadas. Es toda una experiencia en nuestro brunch. También les recomiendo en sus casas, puedan hacer diferentes variantes con el término de las carnes y con el término de los huevitos. El tiburón barangrille, estamos ubicados en el Club Náutico de Boquerón. Abrimos de miércoles a domingo nuestro brunch, sábado y domingo, desde las 10 de la mañana. Siempre estamos aquí para complacerlos. Aquí este anex, aquí Chef Quintana del tiburón barangrille, en tu segmento de cocina, en de todo para todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.